hola amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en un partido de tenis estamos simulando el partido que se disputará se disputará para mí pero imagino que vosotros ya sabréis el resultado de la segunda ronda del anito atp final buena me cago en todo no me esperaba eso de pensaba ganar el paralelo y ya luego si no ganaba ese pensaba ya ganar el siguiente pero madre mía que bien se ha defendido en la red dominic team igualito que es veré igualito hablaremos un poquito de estos partidos de estos encuentros que tuvieron lugar el día de ayer y también de antes de ayer ahí ahí le ha liado tío se ha puesto blandita venga va vamos a intentar yo que sé sorprender un poquito sabes toma toma sorpresa tomas madre mía me sorprendió hasta yo sabes igual igual deberíamos subir un poco vale bien 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 vámonos 30 iguales hay que mantener el servicio pablo por favor no hagas doble falta que nos conocemos vale gracias vale gracias bien ahí bien ahí vamos vale ojo tenemos nuestro primer punto de break vale cuidado y que lástima vale pues ya lo han salvado y como digo hablaremos un poquito de 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 shorman hablaremos un poquito de espereva que es como yo lo llamo últimamente siempre que acabe neve pues en uve ya 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 digo es breve me debe y no digo rubleve porque porque no me suena bien pero pero así de tonto soy sabes no ha sido un buen golpe ese no ha sido una buena decisión bueno pues segunda bola de juego salvada por parte del austriaco ufff venga va eh sube la red compañero ahí está me encanta el el revés de dominic dominic buena madre mía estoy estoy con miedo de apuntar sabes estoy con bastante miedo y es vamos vale a la tercera bala vencida pues no lo sabemos si nadal por cierto llega a la final sería la tercera final que disputa y no sé si a la tercera no estaba muy alejado pablo tonto idiota 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 venga va vamos por poquito eh por poquito venga vamos por el cuarto buen saque buen saque bien vale tranquilidad apretamos y va a ser una dejada pero he dicho no 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 una dejada mejor no mejor la tiramos al pasillo no lo dicho el que gane de aquí seguramente es el que llega a la final o muy probablemente de este uuuh vámonos vayáis vayáis no se lo haceréis en este en este video game la verdad me resulta súper complicado vamos que he tenido suerte también te digo así que guay buena y mejor es que me cago en todo esas diagonales yo no las pillo eh no se no se anticiparme a ellas la verdad no puedo tío es que no puedo de verdad con esos mira pues su primer punto de break me cago en todo a ver si lo salvamos porque él ha salvado los suyos él ha salvado bueno no eran breaks ya me entendéis pero bueno buena buenísima espectacular vámonos madre mía tiene pinta de ser un partido largo y es que este partido yo espero de él que sea la leche la verdad espero que sea la leche y tengo muchas ganas de verlo yo creo que va a ser el uno de los partidos del torneo junto con el de la final y como digo creo que el que el que gane el que gane de aquí es el que llegará a la final y por fin nos hacemos con nuestro juego bien bien que lento estaba ahí eh que lento estaba ahí eh dominic está fallando por muy poquito nosotros estamos aguantando así que así que bien y bueno hablando un poquito de aguantar y tal eh me esperaba más el por parte de rubles en el partido de del del domingo que buena que buena que buena me esperaba más por parte del ruso eh le faltó también un poquito de actitud pero se comprende la actitud debido a los debido a a los golpes ganadores que nos entraban no eh como dije era un jugador es un jugador que si no hace golpes ganadores ahí la lía yo también muchísimo que si no hace golpes ganadores no le entran pues empieza a desesperar y además también depende mucho de su primer saque con lo cual ante nadal que no va yo que obvio gente que resten muy bien pues se le dificulta mucho más el partido no porque si depende demasiado de su primer saque y nadal pues lo va pillando y demás pues que hace pues obliga a realizar un primer saque eh más comprometido no más potente toma potencia o en paralelo llega menos mal que no ha subido team en el anterior pero bueno otro punto salvadito el caso es que el segundo saque lo debe mejorar muchísimo rubler hemos visto a nadal adelantarse un huevo para para restar ese segundo segundo vámonos ese segundo eh servicio y es que es lógico no? así que bueno que buena el partido que que hubo de es breve contra mepedez pues era lo esperado a ver Sasha no sé tío pero no jugó bien lógicamente sobre todo el tema del servicio también pasó más o menos lo mismo que que roblev que no fue cap a la chaval que no fue capaz de de realizar buenos segundos no? eh ni siquiera lo típico que él hace no? que es jugarse los eh los segundos saques como si fueran primero tampoco que hiciera eso demasiado si no recuerdo mal tuvo unas cuantas dobles faltas no sé si nueve quizás o siete algo así pero bueno ojo que empezamos perdiendo y bueno eh los segundos saques pues no los ganaba los segundos saques tuvo muy poco muy pocas victorias como que au tío me cago en panini venga tío no nos pueden romper ahora eh no nos pueden romper venga vamos buen saque buen ahí si señor mandando vámonos y hablando de mandar vamos a sorprender un poco ahí está no no como? que ha votado doble fuera ha votado doble no? o menos mal que le he dado sabes? uy 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 casi lástima team lástima luego el partido de Swarman contra contra Nova que es que que Nova juega muy fácil tío no sé cómo lo hace pero juega muy fácil mira que Swarman pues quebró ¿no? eh al principio pero es que aún así una pena que luego jugara tan mal el 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 y es casi que jugara tan mal luego su servicio la verdad pero bueno en fin que se le va a hacer de todas formas como digo este es el partido si no es el partido más joder colega si no es el partido más importante del torneo o el más vistoso por así decirlo será el de la final y yo creo que el que gane de aquí será el que el que llegue a la final casi seguro buenísima buena buena y vamos ya es hora ahí está sacando la pierna y todo venga igualamos nos cuesta nuestro saque algo característico algunas veces de nadal aunque está sacando muy bien siempre va mejorando poco a poco sus cosillas y el saque es algo que ha mejorado un montón tío es flipante buena mala cago en el móvil eh no tenemos que romper creía que era fuera ¿sabes? creía que era fuera pues nada ahora nos está reventando ¿quién creo que va a ganar de estos dos? pues creo que va a ganar por desgracia Dominic lo veo ganando si tuviera que dar porcentualmente datos me cago en todo es que yo estoy jugando como una mierder pero bueno si tuviera que dar porcentualmente datos pues diría que que nadal le pondría yo un 45% y a Dominic Thin buena buena y a Dominic Thin le pondría un obviamente el 55% ¿no? yo en el partido de Roulette como digo uff esperaba bastante más a Pita ahí lo habíamos hecho bastante bien no hombre no su golpe característico no hay forma tío no hay forma de pasarlo no hay forma de pasarlo buen saque me cago en su prima buen saque que había hecho y buen resto también madre mía uff se me quedan abajo mira me da igual perder mi saque ahora o sea me da igual pero que haces que haces que haces porcentualmente entre nadal y y rublet que como digo me esperaba más de rublet yo optaba por un 60-40% pero en fin y ha sido muy bajo nada que no hay manera tío no hay manera no hay manera pues primer set completado lo gana el austriaco vamos a ver si podemos romper de inicio algo también más o menos común vamos ahí venga va el otro día había un tuit de álex corrella respondiendo a una pregunta que le hacían de si este torneo es el último no de todos es el que cierra son los ocho jugadores de mejores del mundo y demás no estaría no estaría bien que se cambiara de superficie o sea o bien que no fuera siempre pista dura porque obviamente perjudica quizás a rafa si fuera arcilla pues ya sabríamos quién gana ¿no? por lo general o casi seguro ¿no? aquí no estaríamos diciendo un 45-55% estaríamos diciendo un 90-10% estadísticamente hablando y o porcentualmente hablando mejor dicho y y es el tema ¿no? o cambiar a hierba cambiar a ¿no? a diferentes superficies siempre se juega en pista dura y dentro de lo que cabe es lógico ¿no? ya que los torneos que se juegan previos a esta superficie son de pista dura y como pasa en los Grand Slam pues siempre se prepara antes ¿no? el terreno o sea antes de jugar en 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 París ¿vale? el Grand Slam de de París pues se juega antes pues diferentes superficies o sea en la misma superficie me cago en todo que me estoy explicando mal que antes de jugar Blanca Ross ¿no? en arcilla pues antes hay torneos que te preparan para jugar y adaptarte a la arcilla lo mismo con con hierba ¿no? con jale y demás que buena esa ni de coña ¿eh? que trabajito me está costando un rally bastante largo me cago en todo eso me pasa por no estar atento estaba buscando el numerito de cuanto rally había hecho me va a reventar ha tenido piedad yo no fuera 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 bien bien venga tío iguales de nuevo dos puntitos más y ya está así que bueno se entiende que esta superficie sea de de pista dura pues porque eh no da tiempo a adaptarse a otra superficie y si jugáramos en cada encuentro una superficie diferente sería una locura para adaptarse a eso ¿no? pero bueno son los ocho mejores dentro que cabe se les pide que se adapten lo más rápido posible que ¿no? también pero lo dicho yo estoy conforme a que se juegue una sola fuera fuera ¿no? pues ha sido fuera por muy poco ¿sabes? yo pediría ojo del con pero no hay vamos que yo estoy conforme que haya una sola superficie no sé vosotros no puedo fallar eso esos golpes no los puedo fallar tío venga vamos vámonos sí vámonos al pasillo me cago en todo lo que hable venga vamos vámonos me cago en todo lo que hable que aquí sí que me estoy poniendo nervioso porque saco yo y no me puede romper porque si me rompe la liamos es que eres tonto eres tonto tú no puedes hacer un golpe suave cuando el otro está en la red tío tienes que machacarla buscando mínimo 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 el centro pero machacar tienes que machacar la bola eso es obligatorio o sea no no puedes dársela suave porque le da tiempo a a reaccionar tienes que machacarlo a lo que irgios aunque apuntes al centro a lo que aunque apuntes a dar sabes muy buena vaya línea vaya paralelo vaya adiós adiós me voy ya está por qué fallo eso tío por qué fallo eso sabes por qué fallo eso eso es imperdonable tío vamos a saturarle el revés sabes bien estamos ahí venga va que no se confíe vamos que no se confíe lo más mínimo toma hazme otra dejada crack hazme otra dejada eso sí tenía tenía una gana de hacer una contra dejada yo uff qué ganitas me habían entrado bien 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 tenemos dos bolas de de quiebre de rostura vamos a ver vale se puso nervoso vámonos con Voy a hacerlo mejor Me estoy invirtiendo, como veis, muy poco Pero es que... ¡Quiero ganar! ¡Vamos! Bien, bien, bien Venga, tío Tenemos que igualar Uf, casi, lástima Vale, tranquilidad Que entre el segundo Y ya estaría Buena Vale, bien, bien, bien Voy a intentar invertirme, gente Sí, sí Vámonos para atrás Porque vaya mierda Que ha sido todo, ¿sabes? Buena Vámonos Está fallando, ¿eh? Está teniendo uno de esos bajones Así que hay que aprovecharlo Los bajones hay que aprovecharlos a tope Pero ojo que se recupera ahí Con puntos rápidos y fáciles Con Ace Que, como digo Esverev, pues Lo dicho Es donde hay falla, tío Segundo saque Si no le entran bien Y demás Es que ganó muy pocos Segundo saques Muy pocos Y Medvedev Es la segunda vez Que le gana Y llevaba A Acevedev Una racha muy positiva Frente al ruso, ¿no? Pero bueno No sé Yo pienso Por momentos Que Ferrer Se va a alargar Como entrenador Y no va a aguantar mucho Como entrenador De Sasha ¿Sabes? No sé La Sensación que me da Y no puedo hacer eso, tío Tenía ahí la oportunidad, colega Pero bueno Vamos Como que fuera Bien Vale Venga, tío Ya está Ese golpe Se me va, tío Ese golpe Se me va, tío Qué coraje Además Lo he sabido Venga Venga, Pablo Va, 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 va Vamos Buena Buena Vamos Qué buena Esa Suavita y colocada, tío Esa más corta Esa es buena Esa es buena, tío Ese bote pronto Le ha costado Ese bote pronto Le ha costado Vámonos Vamos Cago en todo Lo que hable Bien Madre mía No No, tío Que me da mucho miedo Dominic Ahí arriba ¡Vamos! 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 Casi Bien 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 Vámonos Tres iguales, tío Tres iguales No quiero llegar al No quiero llegar al Tebre Quiero ganar esto Ya ¡Uf! Me cago en panini, tío Me cago en panini Estamos ante un partido Súper importante Fuera Vamos Súper importante Ya que Yo creo Vamos Que el que gane de aquí Es el que va a llegar a la final Porque el que gane de aquí Yo creo que ganará luego ¡Bien! ¡Vamos! Viene ahí el listado Y viene luego la volea Sí, señor Me cago en todo Me ha faltado un pasito Un pasito me ha faltado Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera ¡Ojo! Venga Punto De rotura ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? No me hagas esto, hombre No me hagas esto Fuera, fuera Bien, bien, bien Venga, va Máxima atención Buenísima ¡Ay, señor! Me va a dar algo, ¿eh, gente? Me va a dar algo No me lo creo ¿Qué ha pasado? Otra vez igual No me lo creo, tío Pero ese golpe ¿Qué me pasa, tío? Que no lo hago bien Muy bien, Pablo Muy bien Desconcéntrate, crack Desconcéntrate Desconcéntrate Me cago en todo lo que hable, tío Podría haber restado La anterior Pues nada Pues nada, tío Que eres tonto Vale, venga Ahora sí ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que ganarlo Insistimos al revés A mí me da igual Bien Tranquilidad Buena esa Abriendo ángulo Me molesta mucho Cuando El contrario abre ángulo La verdad No Quería invertirme Pero es que Me acojono, ¿sabes? Me habría invertido ya Tres veces Pero es que me acojono, ¿sabes? Para atrás, para atrás, para atrás Vaya remate de mierda, Pablo Otra vez Buen paralelo Buena Mira cómo le he dejado sitio Le he dejado sitio Para que me haga otro paralelo Y ha fallado Vámonos De todas formas No había apretado mucho Ese error Qué buena Y qué mala, tío No puedes fallar eso, ¿eh? No puedo fallar eso, hombre O no debo ajustar quizás tanto Bien Punto fácil Vamos a por todo, ¿eh, gente? Vamos a por todo Yo iba allí A subir Si subo de segunda No se lo esperara ¡No me lo creo! ¿Por qué ha hecho doble falta? Vale, no pasa nada No pasa nada Va Bien Bien Madre mía Cuatro iguales Tiebreak Gente Tiebreak Madre mía Cómo está siendo Este set Vamos Yo voy a jugarlo el máximo, tío Me da igual ya todo Vamos a jugarlo A lo nadal Coño Quería que le daba Pero no me he acercado al final tanto Yo creo que el problema que tengo Es que como apunto luego Al lado contrario Pues Me muevo un pelín O no me muevo del todo Pero bueno No pasa nada Venga, va Uno cero No llego Me queda muy estático Bien Cuando la volaba en el aire Madre mía Qué miedo tengo Chaval Madre mía Qué miedo tengo Venga Hay que ganar uno Al menos Vamos Vamos Qué buena Vamos Uf Menos mal Menos mal Vámonos Lo he visto bien Que se iba afuera Y no No lo he goleado Pero me ha acojonado Que flipas El dejarla pasar Qué mal No me lo creo No me lo creo No me lo creo Pablo Estate más atento En red Joder Qué estás haciendo Un es breve Bueno Tampoco tanto ¿No? Eso sería insultarme Mucho Buena esa Qué buena También Qué ha pasado ahí Qué ha pasado ahí Tío Qué ha pasado ahí Es a siete Es un tiebreak Normal Que por cierto No sé No sé cómo es el tiebreak De la final No sé si es un super tiebreak O tiebreak No ¿Qué? ¿Que me ha votado doble? No me lo creo No me creo lo que está pasando Vámonos Vámonos Vamos 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tío? No 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 lo tenía ganado Creía que le votaba doble No 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 tío Vaya Caca Vaya caca Gente Espero que os haya gustado Al menos Yo lo he disfrutado bastante Vaya caca De tiebreak Creo que no merecía esto Creo que merecíamos Jugar un tercer set Me cago en panini Aunque se perdiera O quizás se ganara Ay señor Pero bueno En fin Ahí está Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por apoyar los vídeos Espero subir Bastante Pero bastantes Vídeos de tenis Y volver a tope Justo después de este torneo Así que nada Tengo ganas de ver el partido Vosotros ya lo habréis visto Porque Es hoy a las 3 Este vídeo se habrá subido Unas horas más tarde Y bueno Ahora no sé quién es el que juega También Bueno claro Rublet contra Sisi Paz ¿Quién creo que va a ganar? No sé Me da igual La verdad No creo que ninguno de los dos llegue Creo que llegará A la final Pues Eso Si Este Nadal y Team Uno de los dos El que gane aquí Y si gana Nadal Vamos a ver qué pasa ¿No? Porque El año pasado En 2019 Nadal ganó dos partidos Perdió uno Y aún así No pudo No pudo llegar a la final ¿Sabes? Por el tema este De De set Juegos y demás Así que Espero que Que haya suerte También en ese sentido Y espero que Nadal gane ¿Sabes? Espero que Si gana Si gana los tres partidos Nadal Pues ya estaría ¿No? Pero vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Porque Todo puede pasar Muchísimas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!